Hoy comenzó en los Estados Unidos la última fase de estudios clínicos de la muy anticipada vacuna de Oxford contra el coronavirus. Hay docenas de lugares a través del país que están inyectando hoy a 30 mil voluntarios. Algunos van a recibir un placebo y otros la vacuna que contiene un virus genéticamente alterado y enseña al sistema inmune a producir anticuerpos que son los que combatan el COVID-19. Se espera que ya para finales de noviembre lleguen los primeros datos sobre la efectividad de esta vacuna.